Así es, se convocó finalmente los alumnos, se convocó, como estamos hablando detrás de cámara, se convocó más de 400 alumnos, se convocaron para manifestarse, para expresarse sobre los diferentes problemas que tiene nuestro instituto, no tan solo por el tema de los tres días que no nos cedieron, como vuelvo a repetir, nos estuvimos manifestando por otros temas importantes, como falta de insumos para tomar clases, falta de materiales didáticos, falta de seguridad en nuestro instituto, pedíamos también por un consejo directivo, pedíamos por muchísimas cosas, también pedíamos por respeto hacia nosotros los alumnos, por parte de los profesores, que nos respeten, que ya no haya más atropellos, también estuvimos pidiendo todo eso, y bueno, y pedíamos también que el nivel terciario se haga presente acá en Santa María, y nos escuche como estudiantes, y escuche también a los docentes, y vean las problemáticas que tiene nuestro instituto de Santa María. ¿Qué sacan de positivo de todo esto? La verdad, la verdad, estoy contento, y bueno, esperamos que cumpla, ¿no? Esperamos que cumpla, luego de esta manifestación, en la que acompañamos a la mayoría de los alumnos que se manifestaron, ¿no? Tuvimos una reunión con la señora rectora, con los dos secretarios académicos del instituto, el profesor Llampe y el profesor Romero, en la cual tuve una charla bastante importante, en la cual se quedó que en esta semana venidera, a la posterior, tendremos, nos estaremos reuniendo para empezar a gestionar nuestro edificio, ¿no? Y empezar a conformar una comisión para conseguir tan anhelado edificio, yo creo que ya le estarán llegando las invitaciones a los legisladores, y le estarán llegando la invitación a los dos intendentes del departamento, a los concejales de San José y Santa María, así que, y bueno, en representación del instituto estará la rectoría, los dos secretarios académicos y el centro de estudiantes representando a los 1.200 alumnos. ¿Hizo un compromiso ahí en Sarguño? Se hizo un compromiso por parte de la rectoría, ellos los invitaban, que conformemos esta comisión, y bueno, esperamos que se cumpla, ¿no? Y por otro lado, bueno, decían, se redujeron los días para actividades de ustedes, ¿va a ser hoy, además, el baile va a continuar normal? Así es, ¿no? Aceptamos el día que nos cedieron, hoy invito a todos los chicos, a los alumnos del instituto, para que puedan pasar una tarde linda, una tarde de compañero, de amistad, en Casa Central será esto, tendremos juego, artista, para pasarla bien, ¿no? Tenemos esta actividad una vez al año, y bueno, hay que aprovecharla y disfrutarla. Y a la noche tendremos lo que es el baile del instituto, será en Casa Madisco, 50 pesos la anticipada, será válida hasta la 1.30 esta anticipada, así que bueno, invitamos a todos los que quieran asistir a este baile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!